Cuando te quieres ganar los 10 dólares. Ya te dijo mi mamá, Cristina, de que... de que... de que... de que saque esto y tita la ropa para que puedas hallar tu teléfono. Melvin te va a ayudar, dice. Heladísimo. Ay, no. Ya mejor voy a cortar el video para que... Miren, a Cristina le andan robando a mi mamá nunca, miren. No, qué pena, Cristina. Cámara o de frente, cámara, te meto eso. Dale. Ahora que es en el que hacemos, mi abuela lo que más quisiera es pasar chistando todo el santo día. Siente. No, Cristina. No, Cristina. Vaya, gana, pu... Ay, como va a ser mi alma, Cristina. No, me voy a meterle a poner esto. A pesar de tanta tristeza, yo sigo sonriendo. Miren qué... Miren qué chiste lo que me ha venido a hacer la Cristina. Chupada. Hey, mandame un saludo, les voy a dar luego. Salude, Lucilo. Saludos, amos tú. ¿Qué es tu mamá? A la tati. Melvin ¿No le quieres mandar un saludo a la Luisa? No Seguí buscando Pues seguí buscando Voy a sacar el piso yo entonces Voy a sacar yo los 20 dólares Para que vean que yo sí les voy a cumplir Espérense Voy a sacar el piso Melvin, aquí son los 20 dólares Ay, Dios, hija No, no, no Espérate No, porque yo los voy a sacar de ahí donde estaba Espérate, espérate, espérate No podemos hacer el video No, no, así no es el trato Así no es el trato Que estaba escondido Pero yo lo saqué para mientras Porque lo iba a enseñar en el video Así que vayas para allá Lo voy a volver a esconder Este es el teléfono, miren, gente Tú voy a sacar Tú voy a sacar y para mi teléfono Várate para allá pues Vaya Vaya Aquí están No, aquí ya no la llave No, vayan a buscarlo No, vayan pues Deja de estarle tocando No, hombre, Cristina Deja de estarle, marica No, porque voy a irte lo metido No, es que No Salita es mejor de que vos viste Salita Por aquí está, entonces Metete al cuarto ahí Pero metete pues No vayas a abrir Ay, no No tienes que abrir Vaya Hostilla Hostilla Dale Digo, va, pero aquí anda Aquí anda la llave Ahí lo tenemos Miren, ya le están poniendo la puerta A la maruca Ahí está Ahí está la puerta, ve Ahí está Entonces no hay hasta Veinte dólares en juego Mira, con veinte dólares Y aparte en tu teléfono Que te vas a dirigir Nada Bueno, entonces mejor Nos despedimos Ahí Ya un teléfono Ya De entregaros el clip No, porque no me ha dado el teléfono Digo que no encontramos No, porque yo lo saqué Así que Bye, bye Saludos